Hola amigos, yo soy Diana y hoy descubriremos la ciencia que hay detrás del merengue. Solo vamos a necesitar la clara de un huevo, tenedor o batido. Para nuestro experimento lo único que vamos a realizar va a ser batir la clara de huevo hasta que nos quede en forma de una nube. Y así nos debe de quedar nuestra clara como una nube. La ciencia detrás de esto es que al momento de batir las claras de huevo, éstas empiezan a extender las proteínas que lo conforman. Al momento que se extiende van formando una red y esta red va atrapando burbujas de aire. Entre más burbujas de aire atrape, más esponjoso queda nuestro merengue. En esta mezcla si agregamos un poco de azúcar y colorante, lo podemos ingresar al horno para así mismo tener un merengue crujiente. ¿Qué les pareció? Acabamos de descubrir que también en la cocina hay ciencia. ¡Nos vemos!